Música Hola, mi nombre es Amparo y te doy la bienvenida a mi taller. Mira, hoy te presento a Caprichosa Feliz. Ella ha nacido para rendir homenaje a todas mis compañeras y amigas virtuales, para todas ellas. Llevo desde el 2009 haciendo tutoriales y compartiendo mis trabajos con todas vosotras. Y bueno, pues a lo largo de este tiempo, gracias a Dios, he hecho muchísimas amigas. Tengo más de 5.000 en Facebook, más de 7.000 en el grupo de Facebook, el taller de Amparo. Tengo más de 1.000 y muchas en mi blog, el blog de Amparo. Para todas vosotras, para todas ellas y para todas las nuevas, he creado esta Caprichosa Feliz. Es una Caprichosa que os irá llegando a vuestras casas. Y bueno, pues es simplemente para agradeceros el haberme acompañado durante todo este tiempo. Llevo desde el 2009. Y también para daros las gracias por cada mensaje que dejáis en este canal, por cada llamada de teléfono, por cada WhatsApp, por cada vez que digo hola y hay una respuesta. Y porque creo que aparte de esta nueva andadura de mi canal de YouTube, de mi grupo de Facebook, siempre, siempre voy a llevar muy cerca de mí a mis compañeras de blogger, a mis blogueras. Ellas fueron las primeras compañeras que yo tuve de forma virtual y desde el 2009 hasta el 2021 tengo la suerte de tenerlas como amigas. Y bueno, pues es mi forma de gratitud y admiración. Y sobre todo, pues que tengáis todas una Caprichosa. Y como a mí me hacéis feliz, quiero que ella también os haga feliz. Irán acompañadas de los corazones que hicimos con Transfer, con los nombres. Y por supuesto, os irán llegando a vuestros hogares. Estoy muy contenta de haberla hecho para vosotras. Y sobre todo, pues que ellas os van a llevar todo mi cariño, toda mi gratitud. Y esto es el principio, chicas. Vamos a seguir haciendo muchas, muchas más caprichosas, muchos más retos. Y vamos a seguir sobre todo disfrutando de nuestra amistad. Esta es mi dedicatoria. Estas son mis caprichosas para vosotras. Esta es mi amistad, mi respeto y mi cariño para todas. Un beso y hasta siempre, chicas. Gracias. 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 Gracias.